El contraste que hay en las diferentes provincias, San Luis, Tucumán, Mendoza, el contraste con las boletas, cómo se votó en cada lugar. Vamos primero a la votación en Mendoza, vamos a ver una imagen con boleta única. En Mendoza se votó con boleta única. Ahí estás viendo, ibas, marcabas, piqui piqui, sencillito y te volvías para tu casa. Mirá lo que fue ahora la votación en San Luis. Atención, ¿por qué? Porque San Luis tiene ley de lemas. Mirá lo que fue la votación en San Luis. Eso era San Luis, pero para ver algo peor, vamos con la ley de acople, como se le dice en Tucumán. Lo que vamos a ver hoy de Tucumán es una terrible locura, es una vergüenza al sistema democrático, a las instituciones y a toda esta payasada que algunos le bajan a vestiduras diciendo Y la democracia, la democracia, porque con la democracia se come, con la democracia se cune y con la democracia se educa. Mentira, mentira, loco, mentira. Esta pseudo democracia de cartón berreta. Mirá cómo votó Tucumán con la ley de acople. Mirá este video porque es... No, 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 no. No, 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 no. Esos no son dos cuartos juntos, ¿eh? No, 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 ese es un solo cuarto oscuro, es solo una habitación y ahí tenés a todos los candidatos de Tucumán. A Busi, a Chaldo, a este, al otro, a Mason, a Alejandra Rodríguez. Mirá todo lo que es eso. Dios mío, qué decadencia. Quiero que veamos el video de los fiscales, chicos. Ustedes cuando vean esto, los tucumeros que me están viendo están diciendo, sí, yo lo sufrí presto. Pero vean ustedes el siguiente video con la cantidad de fiscales. Una locura. Vamos al video en la escuela Huatre, en el Chañar, allá en Tucumán. No, 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 no. Bueno, así pasaba. Unas elecciones de Tucumán. Ahí está. Bueno, ¿qué más? Nos merecemos la extinción. ¿Qué crees que pedí a loco? Nos merecemos la extinción.